¿Te gusta más la comedia? Bueno, tiro más a la comedia porque, sí no sé, por mi forma de ser porque, no sé, me gusta mucho bromear y así y no sé, me siento más a gusto, pero me apetece aprender de todo Vamos a hacer comedia oye, en los castes, en una vez a ver que a veces no les van a pedir comedia a mí es que yo nunca la pido, pero ¿por qué no? Vamos a empezar a hacer comedia que es el perfil de director de casting que vas a encontrar Incluso las mujeres que son directores de casting también, suplementemente, tendrán esos estereotipos Entonces vas a hacer una prostituta que es muy campechana y que está hablando con sus amigas, de una experiencia que ha tenido con un cliente, que el cliente tenía el tn minúsculo y entonces lo podía tener una elección y entonces tú pues bueno, te mueres de la risa explicando y a alguien por ti te ha dicho algo que quieras lo que me ha pasado hoy Pues nada que estaba yo allí con mi traje, ya sabéis, ¿eh? con este de las lentejuelas esperando al cliente este que tenía una voz así súper varonil yo me lo imaginaba elegante así muy muy hombre, muy musculado yo tenía mi imagen, ¿no? ya sabéis que siempre me hago una imagen bueno, como vosotras como todas que luego la realidad es otra, claro bueno, pues el caso es que cuando lo veo dije uy, qué bien alguien por fin en condiciones y nada pues tomamos una copa bueno, yo he intentado ponerme interesante para estar un poco a la altura, claro y y nada le dije bueno, pues ¿qué quieres tomar? y y nada y la verdad una voz preciosa un una elegancia un abrigo una una camisa así con un brillo bueno, bueno bueno yo la verdad mira que no que no me gusta ninguno, ¿eh? pero este bueno pues nada pues pues pasamos allí, tal pongo musiquita me empiezo a quitar la ropa así yo también elegante vale que se va a pensar este y y nada la verdad eran unos modales como me miraba como me hablaba o sea qué elegancia que y sin embargo también eran también tenían una mirada lastiva así o sea bueno una mezcla ahí tan interesante tan interesante bueno yo dije esta noche tengo que aprovecharla porque como esto nunca es bueno pues nada el hombre empezó a secantarse la ropa todo elegante él la ponía la colocaba yo pues también me quitaba también elegante ponía mi ropa la doblaba empezamos a quitar un poco más yo también pues quito mi traje rojo estupendo este que ya os enseñé y él un calzoncillo bueno buenísimo negro ajustado bueno bueno le digo bueno ahora continúo yo se lo voy a quitar bueno no pero espera primero hice un poquito de seducción así para ponerlo a todo ¿no? empecé a tocar así rozando tal susurrándole y cuando voy a quitar esto porque yo ya noté que él tenía ganas voy a quitar esto bueno de verdad chicas bueno una aceituna no bueno esto nunca nunca lo había visto claro me quedé bueno intenté ser natural claro diciendo oh como como estás estamos los dos pues nada pues esto para arriba y bueno pues hice lo que pude pero una pena una pena la verdad que que trabajo tenemos chicas que desastre bueno hice lo que pude no sé la verdad que me da un poco la risa pero bueno claro no el hombre el hombre el hombre yo creo que sabía claro pero pero bueno le demostró como diciendo bueno luego me miró así que pues que cara pones pues tampoco un poco bueno no sé está todo todo muy bien me gusta lo que veo le dije me gusta mucho esto promete y bueno pues nada pues en fin solo recordarlo de verdad que que tuve que hacer unos esfuerzos madre mía que teatro tenemos que hacer que teatro oye que teatro Gracias por ver el video.